¿Me lo pedían? Bueno pues aquí lo tienen, bienvenidos a un nuevo video amigos Y es que en el día de hoy vamos a estar hablando de la nueva temporada número 2 de Fortnite De cuando va a estar iniciando el día exacto y las horas exactas En este video te traigo los horarios prácticamente, bueno de todos los países donde serán ustedes que me están viendo Para que sepas el día exacto y la hora exacta en tu país En la cual va a estar empezando la nueva temporada 2 del capítulo 4 de Fortnite Y cabe mencionar que el día de hoy también hemos tenido revelaciones grandes El día de hoy Fortnite ha publicado algunos teasers oficiales de las nuevas skins que en este video también te voy a estar mostrando Así que bueno te recomiendo que veas el video completo para que no te pierdas absolutamente nada de todo lo nuevo Y muy importante un saludito a estos 5 cracks que fueron los últimos 5 personitas en suscribirse Si quieres que te salude en mi próximo video tan solo suscríbete ahora mismo y activa la campanita de notificaciones Y mis panas me complace informarles que estamos a poco de que empiece la temporada 2 de Fortnite Con esta nueva temporada 2 obviamente estará llegando un nuevo pase de batalla Y ponme atención porque si quieres jugar partidas conmigo en la nueva temporada de Fortnite Pues básicamente voy a estar realizando una nueva dinámica muy interesante con mis suscriptores En la cual todas aquellas personas que se compren el nuevo pase de batalla de la temporada 2 Utilizando mi código POSITO con dobles en la tienda del Fortnite Los estará agregando a todos ustedes a Fortnite para jugar con ustedes en la nueva temporada Así que si vas a comprar el pase de la nueva temporada cuando esté disponible Pues recuerda código POSITO con dobles en la tienda Haces un video, ojo, video muy importante de la compra Y ese video de la compra me lo mandas a mi Twitter que lo tienes en la descripción de este video Porque te estará agregando para jugar contigo Lo primero de todo como no podría de ser otra forma Tenemos que terminar esta temporada de la misma forma como la empezamos Con bugs y errores Claro que si amigos, esto es Fortnite, esto no puede faltar Si no era suficiente que esta temporada ha sido la temporada con más bugs de la historia de Fortnite Pues terminamos bastante fuerte la temporada Y es que debido a un error se ha desactivado el martillo de choque Así que amigos, si no encuentran el martillo de choque en las partidas Pues ya saben por qué es Terminando la temporada fuerte, así como me gusta Es un poco de sarcasmo, por si no lo entiendes Pero esto no es todo, Fortnite no se podría quedar atrás El sorbete, esta bebida que también te da un poco de escudo y de vida Pues también ha sido desactivada, claro que sí Un aplauso para Fortnite Así me gusta, terminando la temporada 1 bastante fuerte con pie derecho Ok, ya para, en serio, en serio No, pero fuera de bromas El martillo de choque y el sorbete fueron desactivados hace muy poco Por algunos bugs, algunos errores que al parecer existen con esto Pero lo bueno es que el día de hoy han habido revelaciones bastantes grandes De parte de Fortnite, de las nuevas skins Los posibles nuevos vehículos y mucho más Así que a continuación te voy a estar mostrando todo lo que ha salido Todo lo que se ha revelado el día de hoy Y luego estaremos hablando obviamente de los horarios Porque es algo que muchos de ustedes me han estado preguntando Oye, pozo, ¿cuándo empieza la temporada 2 en Colombia? ¿Cuándo empieza la temporada en México? ¿En Argentina? ¿En España? Así que tranquilo, que en este video te traigo todos los horarios de todos estos países y muchos más Lo primero es que el día de hoy Fortnite en su cuenta oficial Bueno, de sus redes sociales Han publicado las siguientes imágenes o videos cortos Como ven ahora mismo aquí estamos en la cuenta oficial de Fortnite de Twitter Y este es el primer teaser que han publicado el día de hoy Que si lo traducimos al español Pues básicamente es algo así como hecho con precisión Prepárate para Fortnite Mega Ya como saben El nombre de la nueva temporada es Fortnite Mega Y este pequeño emoji que vemos aquí Pues es básicamente como bueno el emoji logo de esta temporada Y a esta publicación le han acompañado con este video de 4 segundos Que bueno, no pasa mucho en el video Aparte de que se mueven algunas cosas de fondo Como el reloj en la parte de arriba a la derecha Y el humo abajo a la izquierda Pero bueno, con este pequeño video Con esta imagen Pues básicamente nos revelan lo que es la primera skin del pase de batalla de Fortnite Así es como se estará viendo esta skin del lagarto Me imagino que obviamente tendrá diferentes estilos Pero sí amigos Esta es la primera skin del nuevo pase de batalla de la temporada 2 de Fortnite Y si no estoy mal a esta skin Que repito, será la del nivel 1 del siguiente pase de batalla Tiene como nombre Tunder Así es el nombre de este personaje Pero bueno, algunas horas después de la publicación que acabamos de ver También han publicado algo de nuevo Y en este caso es Abraza la Furia de la Tormenta Y una vez más con esta publicación han dejado este pequeño video de 4 segundos En la cual podemos ver otras las skins Otro de los personajes del pase de batalla En este caso esta skin Es la skin del nivel 100 La última skin del siguiente pase de batalla Y ojo porque no descartaría que lo que podemos ver de fondo Puede que sea una de las nuevas ubicaciones principales Del mapa en la temporada 2 Así que ojito con esto Pero bueno, aquí tenemos básicamente ya la skin del nivel 100 Revelada, así es como se estará viendo Aunque te repito, posiblemente tenga más estilos Así que lo que estamos viendo ahora mismo será Bueno, el estilo base o un estilo en particular Pero obviamente tendremos más estilos de esta skin Que por cierto, esta skin recibe el nombre de Mizuki Un nombre, bueno, bastante asiático Bastante japonés Como la temática de esta temporada Pero bueno, aparte de estos dos teasers Estas dos imágenes que acabamos de ver De las nuevas skins del pase de batalla Se han revelado más cosméticos Como picos, aladeltas Y bueno, más cositas muy interesantes Que son las recompensas de estas skins Que hemos visto Por ejemplo, aquí tenemos algunos pequeños teasers Que también han sido revelados Teasers de la nueva temporada Esto posiblemente sea un graffiti O algún emoticono Aquí tenemos la skin de Mizuki Que ya te la mostré antes Pero esto de aquí Posiblemente sea alguna recompensa de esta skin No sé, a lo mejor la mochila El aladelta Bueno, esto no creo que sea el aladelta Esto posiblemente sea el aladelta Lo tenemos por aquí Aquí estará el aladelta Básicamente de esta skin O posiblemente Esto no está confirmado Pero bueno, tiene bastante pinta De ser un aladelta Y esto posiblemente Sean los picos Del personaje de Mizuki La skin del nivel 100 Por cierto, en la imagen promocional De Mizuki Se alcanza a ver Lo que parece ser Como una especie De versión del Deriva Como sabrán El día de ayer Ya Fortnite empezó a publicar los teasers Así que prácticamente Desde ayer Hasta el día Que salga la siguiente temporada Pues todos los días Van a estar llegando Nuevas imágenes Nueva revolución En nuevos teasers Y esto podría significar Que el día de mañana A lo mejor Uno de los siguientes personajes En ser revelados Va a ser el nuevo personaje Y la nueva versión del Deriva Como ya se había filtrado hace unos días Que con este pase de batalla Iba a estar llegando Un nuevo Deriva Así que amigos Muy atentos Porque mañana Podríamos estar viendo El primer vistazo oficial Del nuevo estilo de Deriva La verdad es que esto puede ser Bastante épico Y en caso de que salga Pues obviamente Te lo estaremos dando Por aquí en el canal Por aquí también Encontramos algunos cosméticos Pero en este caso Estos son los cosméticos De la primera skin de todas La skin de este lagarto Esto posiblemente sea O el a la delta O el a la mochila Y esto pues La verdad que parece un pico O sea Así como lo veo No se parece un pico Aunque a lo mejor Puede que también sea una mochila Así que posiblemente Aquí tenemos El pico El a la mochila O el a la delta Algunas de estas tres Pues básicamente Serán estos cosméticos También se ha revelado Esta imagen Y básicamente Son motos futuristas De la temporada 2 Aunque se dice Que este podría ser El a la delta De alguna de las skins Del pase de batalla Pero bueno Que no se te haga una locura Si también incluso Vemos motos Como estas En la nueva temporada Ya les dije Hace unos días En uno de los videos Que subí Que se filtraron Que bueno Van a estar llegando Motos futuristas En la siguiente temporada Por lo cual Es bastante posible Que tengamos como vehículos En la siguiente temporada Motos futuristas Como la que estamos viendo Ahora mismo La verdad que estaría Buenísimo Pero bueno amigos Con toda esta información Y revelaciones Que han salido el día de hoy Ya por fin Fortnite nos ha confirmado Oficialmente Cuál es el día De lanzamiento Y la hora De la siguiente temporada Número 2 Y es que ya como sabrán Se esperaba Que la siguiente temporada Estaría llegando El día 9 de marzo Este video Lo estará subiendo El 7 de marzo Por lo cual Se suponía Que el último día De la temporada 1 Iba a ser el día de mañana Pero amigos Lastimosamente Esto no va a terminar Siendo así La temporada No va a estar terminando mañana Lo cual es bastante raro Esto Fortnite Lo ha cambiado de nuevo Porque si te vas Al pase de batalla Como ven En el pase de batalla Literalmente nos dicen Que el capítulo 4 Temporada 1 Será hasta el día 8 de marzo Así que tú dirías Bueno pues la nueva temporada Empieza un día después El 9 de marzo Pero ahora va a estar pasando De una manera diferente Así que para que lo tengan claro La fecha oficial Para todos los países A no ser de que seas De China o de Japón Que bueno Esa gente si nos lleva Muchas horas de diferencia Creo El caso es que el día Que estará llegando La temporada 2 Es el día 10 de marzo En exactamente 3 días El 10 de marzo Que por cierto Cae un día viernes El viernes de esta misma semana Ya tendremos la temporada Número 2 De Fortnite disponible Y ahora mismo Vamos a pasar con los horarios Porque sé que algunos de ustedes Querrán saber en tu país Pues a qué hora Se estará empezando esta temporada Primero empezamos con España Si eres de España Pues básicamente El 10 de marzo A las 8 de la mañana Es cuando ya estaría llegando La actualización De la nueva temporada Así que bueno 10 de marzo 8 de la mañana Para aquellos que sean Del país de España Luego pasamos con países De Centroamérica No me conozco muy bien Las banderas Pero bueno Por aquí tenemos países Como por ejemplo Honduras Guatemala El Salvador Creo que también Costa Rica Y México Así que si eres de alguno De estos países Bueno de las banderitas Que están viendo ahora mismo Pues es el 10 de marzo A las 1 de la mañana Esta es la hora Que llega la actualización De la nueva temporada De Fortnite Te repito 10 de marzo A las 1 de la mañana Luego si eres de países Como Ecuador Panamá Colombia Perú Y Cuba Si eres de alguno De estos 5 países Es el 10 de marzo A las 2 de la mañana Luego pasamos con Bolivia Venezuela Puerto Rico Y República Dominicana Así que amigo mío Si eres de alguno De estos 4 países Que acabo de mencionar Pues es el 10 de marzo A las 3 de la mañana Y ya por último Tenemos países como Brasil Uruguay Argentina Chile Y Paraguay Así que si eres de alguno De estos 5 países Que te acabo de mencionar Pues es el 10 de marzo A las 4 de la mañana Como ven básicamente Todas las horas Son muy tempranas Muy en la madrugada Y les recuerdo Esta es la hora En la cual estará llegando La actualización De la temporada 2 Así que hasta ahora Bueno pues podremos Empezar a descargar La actualización Que posiblemente No sé cuánto pesará 10 GB o más Y después de descargar La actualización De la nueva temporada Pues tendremos que esperar A que Forney prenda A los servidores Para ya poder entrar Y bueno comprar El paseo de batalla Y ver absolutamente Todo lo nuevo que tenemos Así que amigos Estos son los horarios oficiales Espero les haya quedado Muy claro Si a lo mejor No he puesto algún país De donde tú seas Pues tan solo Bueno trata de buscar Un país que si he mostrado Y compara la hora Con ese país Y el tuyo Y ya por ahí Te puedes dar cuenta Pero bueno He tratado de incluir Todos los países Sé que la mayoría de ustedes Si serán de algunos De los países que he enseñado Por lo cual no habrá Ningún problema Así que amigos Espero ya vente Este video les ha encantado Les ha servido De mucha información De las nuevas revelaciones Del nuevo paseo de batalla Con las nuevas recompensas Y cosméticos Y obviamente De los horarios De la temporada 2 Que es algo que me estaban Pidiendo muchísimo Así que bueno Si este video te ha gustado Recuerda que puedes darle un me gusta Suscríbete con la campanita De notificaciones Que de esta forma Estarás apoyando muchísimo Y recuerda tener bien puesto El código POSITO Con dobles en la tienda Del Fortnite Que ya casi estará disponible En el nuevo paseo de batalla Y ya saben amigos Que si se compra El nuevo paseo de batalla Usando mi código POSITO Los voy a estar agregando A Fortnite Para jugar partidas contigo En la temporada 2 Así que sin más que decirles Se cuidan Y nos vemos aquí en el canal En un siguiente video Adiós 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 Adiós